Bueno, buenas tardes. Estamos esta tarde aquí para presentar un proyecto dentro de las subvenciones que la Concejalía de Cultura otorga a diversas asociaciones culturales del municipio. En este caso, este proyecto lo organiza la Asociación Pachamama y es un proyecto que lleva por título Jardines Sonoros. Aquí tenemos con nosotros a Juanqui, que es el presidente de la asociación, y a Perico, que es también miembro de esta asociación, para contarnos en qué va a consistir este proyecto con este título tan sugerente, Jardines Sonoros. Veremos en qué consiste y, bueno, pues desde aquí animar a toda la ciudadanía, a todos los vecinos, a que disfruten de este proyecto, de estos eventos y nada más. Pues ahora nos van a explicar ellos en qué consisten estos Jardines Sonoros. Le paso la palabra a Juanqui. Buenas tardes. Lo primero, pues, agradecimiento a Maribel y a la Concejalía de Cultura por haber apostado por este proyecto. También, como siempre, gracias a los medios de comunicación, siempre aquí al pie del cañón. Muchas gracias. Pues lo primero, para contextualizar un poco, queremos contar que somos Asociación Pachamama. Es un colectivo que aparece en 2011 aquí en Totana, formado por personas de Totana. Y no me he dedicado estos 13 años, sobre todo, a trabajar en el ámbito educativo, dinamizando espacios verdes, sobre todo en Sierra Espuña. Pero desde hace tiempo, con miembros del colectivo, teníamos en la mente hacer algo en los jardines de Totana, dinamizar los espacios verdes que había en el casco urbano. Y entonces, pues bueno, se dio la ocasión con la convocatoria de la subvención de cultura, pues de poder diseñar este proyecto y presentarlo. Entonces, es un poco el contexto en el cual estamos hoy aquí. El objetivo del proyecto, básicamente, es unir dos cosas, música y la dinamización de los espacios verdes del municipio y, en consiguiente, los barrios en donde están esos jardines. Otro de los objetivos sería generar un espacio de encuentro, de hecho, multicultural, si puede ser. Hay muchos conciertos que, por ejemplo, uno de los conciertos que vamos a presentar después, pues son de origen latino. Y yo creo que la realidad de Totana, pues una realidad multicultural, hace que, bueno, que esto sea una oportunidad también para generar un punto de encuentro entre los ciudadanos de diferentes barrios. También una oportunidad para dar a grupos que son menos conocidos, que acaban de empezar. Es una oportunidad de hacer un directo en un jardín en Totana. Y, bueno, también el objetivo, pues para toda la población, pues en esta vida tan rápida y estresada que llevamos, pues generar un momento de respiro, de estar en un concierto y, bueno, pues pasar un rato a gusto, la verdad. Es también uno de los objetivos. El formato del proyecto sería un formato gratuito. Todos los conciertos son gratuitos. Son conciertos sin escenario. La idea es que fuera como un concierto improvisado pero organizado. Ese es un poco el concepto. Donde va a haber una barra, por si quieres tomarte una cerveza o un refresco. Y en un horario que sea temprano, pues un poco por la convivencia de la vecindad. Conciertos que empezarán 8 o 9 de la noche para terminar como muy tarde, 12 o 12 y pico. Entonces, pues bueno, ese es el formato. Y yo creo que, bueno, vamos a presentar si queréis el cartel. Eso voy a dejar a Perico, que es el músico del equipo. Así que él conoce más los grupos, el que ha gestionado un poco más la lista. Y Perico, pues te paso la palabra, si quieres. Bueno, buenas tardes. Y muchas gracias a los medios de comunicación y al Ayuntamiento de Totana, en este caso a la Concejalía de Cultura, por apoyar este proyecto. Es una idea que nos viene rondando ya en la cabeza mucho tiempo. Y como ha dicho el Juanqui, para dinamizar el barrio y espacios verdes. Y también porque tanto él como yo somos educadores y también vemos cada vez más que en los jardines o los parques de Totana su uso no es el adecuado por las noches. También queremos fomentar ese objetivo. El objetivo es que el uso sea un espacio de convivencia, de encuentro, pero también es un espacio donde se debe convivir, se debe estar limpio, estar recogido. También vamos a fomentar eso durante los conciertos. Y me meto en la programación de los conciertos, sí, que el primero es el 21 de septiembre, sábado, empezará un DJ de cumbia a las 9 de la noche. Y todo el jardín va a estar, bueno, todo el jardín, todo el espacio va a estar un poco ambientado con música, una pequeña barra y música en directo y el DJ que va dirigido a la cumbia. En este caso tenemos DJ Kercu y empezará el concierto sobre las 9, 9 y media, Amenaza Verde, que lo integran componentes de Latinoamérica, peruanos, colombianos, argentinos, que en este caso hacen un estilo de cumbia psicodélica. Para el que no conozca la cumbia, la cumbia psicodélica es un estilo que está muy asociado al rock. De hecho tiene dos guitarras eléctricas y una de ellas hace como de viento, como de vientos. También está enfocado al surf y eso. Un concierto que no se pueden perder, porque la verdad es que no ha costado traerlo y está muy, muy original. Luego el 27 de septiembre, el viernes, el 27 de septiembre, tenemos otro concierto en el barrio, o sea, en el barrio, en el parque, del Tierno Galván, justo al colegio Tierno Galván, que es enfocado a hip hop rap. Para esta ocasión hemos contado con Starlink, que son referentes aquí en la región de Murcia, del hip hop y el rap. Se recorren los colegios, son amigos míos, y se recorren los colegios de toda Murcia y de toda España fomentando el hip hop, la poesía, junto con la poesía y el rap. Hacen talleres y llevan más de 20 años en el hip hop y el rap. Son uno de los referentes con vídeos que han llegado a más de 100.000 visualizaciones, redes sociales, o sea, que están también muy bien. Un mensaje claro, un mensaje que llega a los jóvenes, un mensaje también que queríamos transmitir durante todos estos cuatro conciertos, que es de respeto al medioambiente también. Y los cuatro grupos creo que llevan en sus canciones ese mensaje. Luego, el 5 de octubre, sábado también, tenemos un concierto en el Parque de los Patos, Marco Ortiz, a mí en el Parque de los Patos, pero no en el auditorio, sino en la zona del bar, en la zona ajardinada, porque el concepto es un concierto pequeñillo. Y este va enfocado al reggae, es un grupo también que empezó haciendo hip hop y metió instrumentos a su grupo y ahora hacen algunos instrumentos y hacen reggae, un estilo también que no se ha visto mucho por Totana y que lleva muchos años y que va a gustar, creo. Y luego tenemos el último, que sería el 2 de noviembre, el sábado, y este sí que va a hacer, pensamos, Juanquillo, que hacerlo en plan aperitivo, un aperitivo en el arco de la hollería, una zona muy cultural, muy turística de Totana, que tiene que pasar todo el mundo, entonces allí vamos a hacer un aperitivo. A las once y media empezaremos y va a tocar, este va enfocado al rock, va a tocar La Reja, que son unos chicos de Alejo que están empezando, y a Más Tocamos, que sí que es un grupo que lleva aquí en Totana tocando más de 15 años. Ha sacado un disco recientemente que está en Spotify, que es un música rock que ya se hace poco aquí en el pueblo, y un rock garaje, rollo extremo duro, rollo marea y está muy bien. No sé si me dejo algo, Juan, que... Pues creo, lo único que te ha faltado en tanta información ha sido, creo, que el primer concierto, que no lo hemos dicho, recordarlo, pues si no han quedado claros, primer concierto 21 de septiembre en la Comarcal, segundo 27 de septiembre en el Parque del Tenovalbán, 5 de octubre en el Mar Colostiz, y ya el 2 de noviembre, que sería el de la hollería. Pues nada, nos gustaría, pues, objetivo también es que vaya la máxima gente posible, que son conciertos para todas las edades, que nos gustaría lo que hemos dicho antes, que fuera un espacio de encuentro cultural, y nada más, pues estamos con ilusión de llevar este proyecto, con expectativas, sabemos que tiene muchos riesgos, tenemos la climatología, ojalá que yo viva, tuve que suspender alguno, tenemos la barra, tenemos el sonido, es un proyecto que requiere mucho tiempo y mucho esfuerzo por parte de la organización, y nada, y ojalá podamos hacer que venga gente y que lo pasemos bien, así que os esperamos a todos los vecinos y vecinas de Totana y de otros pueblos que sé que van a venir también. Gracias. 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 Gracias.